El mundo ha estado a la expectativa de la reacción de Khloe Kardashian ante el engaño de Tristan Thompson y finalmente sucedió, ya que la celebridad borró las fotos con el jugador de baloncesto y compartió algunas stories en Instagram que podría interpretarse como un mensaje para quienes en algún momento consideró su familia. Por eso te presentamos Khloe Kardashian, rompe el silencio sobre la traición de Tristan Thompson. En tan solo unos días, la vida de Khloe Kardashian ha dado un giro inesperado con la terrible noticia de que su ahora expareja Tristan Thompson le fue infiel con Jordi Woods, la mejor amiga de su hermana menor. Anteriormente, Khloe solo había comentado con emojis respecto a la noticia de la infidelidad, pero recientemente sorprendió al compartir algunas stories en su Instagram con distintos mensajes que hablan sobre traición y dolor. Uno de los mensajes decía, el dolor más fuerte es que te lastime una persona a quien le explicas tu dolor. El segundo dice, alguien necesita escuchar esto, esa traición fue tu bendición. Y por último fue, si te preguntan por mí, diles que fue la única persona que me amó con honestidad y la lastimé. Además de los mensajes, Khloe hizo limpieza en su Instagram, eliminando las fotografías que tenía con Tristan Thompson. Cabe destacar que la socialite también hizo su primera aparición pública tras el escándalo, presentándose al opening de Pretty Little Things en West Hollywood. Los informes dicen que Khloe en un principio había considerado cancelar la presentación. Aunque puso una cara seria frente a las cámaras, más tarde publicó una foto en Instagram de una mujer llorando. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Khloe nuevamente perdona Tristan o definitivamente terminará su relación con él? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.